bueno ahí está Mr. Manny, say hi, está listo, preparado, preparando las cositas para lavar las dos gallinitas, para desplumarlas, para hervir ahí, para que se calienten y se les suelten las plumas, la mesa de trabajo, y allá, pues los que no han visto, nos han visto a nosotros procesando pollos, les invito a que miren, también voy a poner el video de aquí abajo, en la descripción, para que vean como procesamos más de dos pollos, a la misma vez, la otra vez lo hicimos con 40 pollos en dos diferentes días, así que no se pierdan ese video tampoco, aquí están las elegidas, como nos vamos a mudar y estamos viniendo a la casa, pues la mayoría de ellas van a ir a otra persona, que las va a tener para, porque son gallinas ponedoras, ya todos los pollos de engorde las matamos en este verano, pero ellas son gallinas, así que vamos a ver cuáles son las elegidas, ¿qué dicen ustedes? esta se ve muy gorda, esta, esta, esta va para la mesa, aquí está Mr. Manny decidiendo cuál gallina, agarra, ok, cuál quiere, cuál es voluntaria, para Thanksgiving, y le vamos a agradecer a Dios por sus vidas, aquí ya está muy tranquilita, espántala, a ver si es que está gorda, o es que solo se ve gorda, porque, esta se ve grande, esta, esta también, están grandes todas, esta, mírala, esta, o estas dos, mira esta, la ala y medio, la ala y medio está bien grande, jajaja, jajaja, ajajaja, jajaja, ajajaja, ajajaja aquí está la elegida, la primera, si tienen sensibilidad o tienen niños, sino, quieren ver como matamos la gallina, pueden adelantar el video, o, sí, adelantarlo, pero no se van a ver como, vayan, así que eso es lo que voy a hacer ahorita, no lo agarre bien, está pesada, está grande, no, no te pican, no es como los pollos, bueno, hasta la primera vez que yo mato a una gallina, ya ha matado pollos, pero gallinas no, espero que tenga fibra, bueno, aquí está, le vamos a arrancar las plumitas, aquí está Mr. Man, y si quieren ver el proceso entero de cómo nosotros hacemos eso en verano con todos los demás pollos, no olviden ver el video del link que va a estar en la descripción de abajo, y de aquí pues la pasamos para acá para quitarle las plumas, ya la primera la hicimos, aquí viene, como pueden ver, y ahí se le quitan las plumitas, y salen así, después de 30 segundos aproximadamente, salen sin plumas, ésta le quedaron un poquito, pero ahí se las arrancamos a mano, y bueno, ahora sí, a limpiarla. Esto fue lo que me sobró, lo que tenía dentro de las gallinas, tenían huevitos, como pueden ver, los dos pescuecitos, no sé, no sé, no sé cómo le llaman en diferentes países a todo esto, pero esto fue lo que me dejé de adentro, y las otras dos gallinas van a estar en agua con hielo hasta mañana, que ya las vaya a, probablemente las voy a poner a marinar en vino, y qué sé yo, ahí les voy a ir enseñando, así que quédense a seguir viendo el video. Primer valiente, que va a probar uno de los huevitos, porque nunca hemos comido, ¿eh? ¿Qué? ¿A qué sabe? ¿Chicken? ¿A pollo? ¡Hot! ¿Hasta caliente? Ok, vamos a ver el segundo. No sé, ya no puedo entrar. ¡Ah, huevo! ¡Huevo, huevo! ¡Oh, es como huevo! ¡Ay, espérate que no se... ¡Es un huevo chiquito! ¡Oh, wow! ¡Aquí está el abuelo! Mira, a los chiquillos, se la vengo sacando del río. ¡Ay! ¿Se me cayó? No, es que está, 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 está la de muerta, tiene los dientes filosos. Ya, va para el río. Sí, ok, les quería enseñar, aquí tengo las gallinas ya cortadas, y se están marinando, puse los sazones que a mi gusto, le puse cebolla, cilantro, o culantro, como le quieran llamar, y lo bañé con una mezcla de consomé de pollo y vino tinto. Así que así va a estar por más de 24 horas, hasta que el día de mañana lo ponga a cocinar, así que bueno, y después les enseño cómo quedan las gallinitas. ¡Miren! Ya doré la gallinita, todavía no está lista, solo está dorada. Música Ok, ya hoy es Thanksgiving o Día de Acción de Gracias Y ya estamos listos en el carro Ya vamos saliendo de camino para donde la familia Donde vamos a pasar la cena Donde vamos a tener nuestra cena Y las gallinitas ya están listas aquí Ahora más tarde les muestro como quedaron Y espero que a todo el mundo le guste la receta aquí Y espero que todos ustedes también pasen un buen Thanksgiving Acá está Mr. Manny listo y preparado porque ya nos vamos Así que pues eso es todo por el día de hoy Muchísimas gracias por ver mi video Nuevamente les recuerdo si no están suscritos Suscríbanse y si les gustó el video denle like Porque eso me ayuda para entender qué contenido les gusta Y poder seguir haciendo videos Así que bueno, hasta la próxima amigos Bye 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 Gracias por ver el video.